Adelante, hijos de los ciudadanos de Esparta, la ciudad de los bravos guerreros, con la mano izquierda, embrazad vuestro escudo y la lanza con audacia blandita, sin preocuparos de salvar vuestra vida, que esa no es costumbre de Esparta. Tirteo de Esparta En el capítulo anterior hablamos sobre el origen y el desarrollo de la falange griega. Mencionamos principalmente la composición del lojos arcaico, unidad o formación original de la cual se fue desarrollando la falange. Esta nueva formación fue inmediatamente adoptada por todas las ciudades-estado y pese a ciertos detalles variaban de una ciudad a otra. Su organización básica fue siempre la misma. Composición del ejército ateniense En el caso de Atenas, la mayor de las ciudades-estado mantuvo el lojos arcaico básico y combatió generalmente con ocho hombres en fondo. Su ejército consistía en diez divisiones llamadas taxis. Cada una de estas estaba comandada por un taxiarca y compuesta por reclutas de una de las diez tribus que Clistenes conformó. Cada una de estas diez tribus elegía a un estratego. Jefe del ejército de la tribu Todos los estrategos eran comandados por el arconte Polemarco, quien era comandante en jefe del ejército. En el ejército ateniense, también los oficiales servían en primera línea e incluso el general para dar las órdenes pertinentes. Pero a pesar de que el Oplita era la base en el ejército terrestre de los atenienses, destacaron más en el ámbito naval. Pues a raíz de su triunfo en la batalla de Salamina en el año 480 a.C. se convencieron de que quien dominara el mar conquistaría la hegemonía de los griegos. Es así como Atenas se convertiría en una gran potencia marítima y que gracias a esto lograron conformar un imperio. Quienes realmente destacaron por su desarrollo de la falange y disciplina militar fue Esparta, el estado más temido en Grecia por su uso de la infantería. De hecho, era aceptado que un espartano valía más que varios soldados de otra ciudad o estado, pues ninguna de las otras ciudades, salvo cuando se veía forzada a ello, osaba enfrentarse a Esparta en el campo de batalla. Los espartanos o espartiatas con plenos derechos de ciudadanos eran soldados, pues cualquier otra ocupación les estaba prohibida, ya que todo espartano debía dedicar toda su vida a la guerra. Todos los hombres de entre 20 y 60 años eran llamados al servicio militar. Los soplitas espartanos se armaban de igual forma que los demás griegos, pero los espartanos resultaban fácilmente reconocibles por sus capas escarlatas, que se convertían en un verdadero símbolo de militarismo espartano. Composición del ejército espartano El escritor ateniense Genofonte pasó muchos años entre los espartanos y sirvió en el mismo ejército espartano. Sentía una gran admiración por el sistema militar de los espartanos y en sus escritos nos narra a gran detalle sus prácticas militares y la composición u organización del ejército espartano en su tiempo. En época de Genofonte, el ojo espartano contaba con 144 hombres, ya que se componía de cuatro enomotias. La enomotia era la unidad menor del ejército espartano, que se componía de tres columnas de doce hombres o seis medias columnas, con seis hombres en cada una, dando un total de 36 soldados por enomotia. Esta unidad estaba comandada por el enomotarca. Es importante mencionar que las fuerzas de cada enomotia en el ejército espartano aumentaron un 50%, con el objetivo de que la profundidad de la falange pudiera incrementarse de ocho a doce hombres. Y es que en aquellos tiempos había una tendencia general a aumentar la profundidad de las formaciones, probablemente estimulada por el auge de Tebas, que había adoptado una falange mucho más profunda. Doce enomotias, como vimos también en el video anterior, formaban un pentecostéis, el cual era dirigido por un pentecontero. En el ejército espartano, cada unidad contaba con su propio comandante y posiblemente también con su oficial de retaguardia, que eran llamados Ourogaroy. Al unirse dos pentecostéis, formaban un lojos de aproximadamente 144 hombres en total, y estaba comandado por un lojagos. Pero en el ejército espartano existía una unidad aún más grande de hombres, llamada mora, que se componía por cuatro lojoy, que daba un total de 576 hombres. La mora era dirigida por un polemarca. Se menciona que en cada mora había una unidad de caballería, también llamada mora, y estaba compuesta probablemente por 60 jinetes. Estas unidades de caballería se crearon durante la guerra del Peloponeso a finales del siglo V a.C. La primera mora contenía además una unidad llamada los jipies, que eran los 300 soplitas mejor considerados del ejército, y eran elegidos entre los espartanos más experimentados. El ejército en su conjunto era dirigido por el rey, o en algunos casos por los dos reyes, pues en Esparta existía la diarquía. Es así como Esparta se convirtió en una potencia militar en el Mediterráneo, y sin duda fue uno de los ejércitos más potentes y mejor disciplinados en la historia de la guerra. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Te enviamos un cordial saludo y nos vemos en el próximo capítulo de la historia de la falange griega.